Música No importaba el lugar donde estaba, era cuestión de valorarse Estuve trabajando, pude sacar esto delante Sacrificio, no te equivocas, que intentan reprocharme Esta vez no dejaré pisar, me habla de mí Podéis marcharte No importaba el lugar donde estaba, era cuestión de valorarse Estuve trabajando, pude sacar esto delante Sacrificio, no te equivocas, que intentan reprocharme Esta vez no dejaré pisar, me habla de mí Podéis marcharte Quiero mi sueño verlo, hecho, realidad, para nosotros He dicho querer, no, sentimiento de verdad Así lo vivos, como lo siento, estoy sediento Llevo demasiado tiempo fuera y debo reconocerlo Tú también puedes hacerlo, aquí ni más secretos Paz, pasión, amor, respeto Exprésate con total libertad, sin miramientos No importa tu estatus social, edad, color Me siento mal cuando pienso que por dinero están sufriendo Con unido en el corazón, lo creas o no, somos afortunados Algunos no lo valoran, la televisión no se ha educado Pagan su precio antes de marchar al otro lado A la mierda el sistema, a los bancos, políticas que se inventan Que no te salvará, tu Dios, tu gente se ha cansado Me pregunto por qué somos malos y respondemos con violencia Porque así nos comportamos, consecuencias de vivir, engañados Importaba el lugar donde estaba, era cuestión de valorarse Estuve trabajando, pude sacar, está adelante Sacrificio, no te equivocas, que intentan reprocharme Esta vez no dejaré pisar, me habla de mí, puedes marcharte Importaba el lugar donde estaba, era cuestión de valorarse Estuve trabajando, pude sacar hasta adelante Sacrificio, no te equivocas que intentan reprocharme Tal vez no dejaré pisar, me habla de mí, puedes marcharte Somos un producto, una intervención genética, tal vez me antojo En el universo una moto de polvos que hagan nuestro conocimiento De verdad somos brillantes, siempre carne con algo de cerebro Luchando contra el tiempo que pasa delante de nuestros ojos Vivimos condenados por gobernantes del sistema Presos grandes corporaciones, sociedades, altos mandos Deciden nuestras vidas mientras seguimos hablando Estamos pagando su denuncia, hoy no les importamos A mi marcha atrás, he avanzado páginas, te pilotando Demasiado tiempo en el olvido, viviendo en soledad, amigo Perdiéndome la vida cuando podría estar disfrutando Del sol contigo, la familia de esta ¿Qué va? No quiero fama, dinero ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Necesito desahogarme porque si no me haría daño Ya subí cientos de escalones, escaleras y peldaños Hasta que hice una ascensión, por eso es que he llegado rápido Importaba el lugar donde estaba, era cuestión de valorarse Estuve trabajando, pude sacar hasta adelante Sacrificio, no te equivocas que intentan reprocharme Esta vez no dejaré pisar, me habla de mí, puedes marcharte Importaba el lugar donde estaba, era cuestión de valorarse Estuve trabajando, pude sacar hasta adelante Sacrificio, no te equivocas que intentan reprocharme Esta vez no dejaré pisar, me habla de mí, puedes marcharte Estuve trabajando, pude sacar hasta adelante Que beatmas, pude sacar hasta adelante Sobre todo el lugar donde estaba, caja del lugar donde estaba, por eso es que estaba antes Entonces la idea es que fue moriendo, идет por eso de menústras